en un barrio de portavijo como el de cómo hacer los cerezos hay a la familia cerezo que hay a la vuelta bueno el más famoso de las redes sociales del man que todos lo saben de que todo lo ve contentos disfrutando del paro que no hay trabajo ni plata igualmente para feliz y contento con la más bacana del ecuador de barcelona un saludo para mi pana macanaki que hoy día me regaló esta camisa la de picoasada la bodeguita lo mejor en ropa que tiene picoasada la bodega más humilde porque si no conoce a tragar bala no conoce a nadie pues si soltero y hago lo que yo quiero aquí mi pana mario uno de los mejores artistas que ha tenido la televisión y contento disfrutando el paro porque este presidente lo después que toda la gente leyó el voto se tira para atrás ahora quiere subir todos los impuestos a la gente igualmente la gente sigue dándole para antes sin trabajo si puede viajar a trabajar en la gente y eso de la que la gente habla pues la noticia la noticia la gente dice que el presidente que ha sido los impuestos pero ahí si no sabemos no sabemos no está enterado no que tú lo que es lo que la gente dice no quiere maría la hora para el amor de su vida pero igualmente ya es mi amiga mi amiga pero yo la amo mucho y la ama ha llegado un artista de guayaquil mi pana que canta yo me presento yo vengo a la gente este mi futuro aquí contigo y lindos sabe estamos improvisando para toda la gente que me vaya pues escuchando lo presentó tú sabes a tragar bala no lo mataron lo que pasó que no le cruzaron las balas yo estoy presentando mi talento yo lo demuestro porque en esto yo sí soy honesto yo no le hago mucho la música no le haces mucho posible más adelante va a salir la música y un minuto de como la cosa estaba la puta ella me da vergüenza la cama claro en el parque nada 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 24 7 la recuperación así me decían 24 7 y andaba rica la recuperación y un saludo para el un saludo para raúl del guaya y un saludo para mi amiga amiguel para todos los días que la mente bajo el agua que ni siquiera que está aquí usted ha dicho que le mande saludos a los que pagan para los que no pagan no hay saludos hermano no es tu pana y para que se quedaba paseando comiendo y ahorita se ha olvidado de mí mi pan por qué no sé cómo hacía pura huevada bueno como tratamos bien ya de tres ya chévere cortale 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 que es esto cortale